¿Qué es lo que está haciendo el venezolano? Y no va a faltar alguien que diga, tienes una lavadora con el hotel, tienes un enchufe, o sea, no me interesa que lo digan. Yo siempre voy a mostrar. Ya yo me cansé de mostrar lo feo de lo que había en Venezuela. Ahora quiero mostrar lo bonito. Ah, pero que no te estás dando cuenta. No me interesa. O sea, para lo feo hay otros tipos de medios. En el mío se va a mostrar lo bonito. Y eso es lo bueno. Cambiarle la energía un poco a la situación. Mostrar cómo ustedes están trabajando, cómo están aquí parados, cómo de repente no tienen saldo para meterle. Y bueno, se conectan a un wifi y nos pegamos todos para poder publicar. Le echamos bola y publicamos a todo el mundo para que compren sus entradas. Entonces, eso a veces a la gente le molesta. Que publiques lo bueno de. Yo creo que no deberíamos permitir nunca a nadie que nadie nos diga, sí, porque tú estás en Venezuela, tú no tienes derecho. No tenemos derecho todos. Desde adentro y desde afuera tenemos derecho a opinar. Lo que no tenemos derecho es a minimizar a nadie. ¿No? Porque tanto...